Hola a todos nuevamente bienvenidos al canal de filósofo 777 y aquí les traigo la nueva tramoya que quieren hacer con el clap así es hay una nueva trampa para seguir modificando y haciendo cuestiones a nivel electoral recuerde que el bode guta está pidiendo elecciones para diciembre no elecciones presidenciales sino las elecciones que hacen falta entonces resulta para si acontece de que ahora se están girando instrucciones como un nuevo requisito para aquellas personas que quieran recibir las cajas clap a la vez es la matriz de opinión con el cual a partir de julio no podía venderse la bolsa clap a quienes no presenten el carnet de la patria el gobierno nacional giró nuevas instrucciones a los puestos de comandos regionales de los clap para que se incluyan en el sistema de registro patria a aquellos beneficiarios que no poseen la credencial oficialista el puesto de comando regional de los clap del estado portuguesa emitió un comunicado vía whatsapp para aclarar que quienes no posean el carnet de la patria podrán gozar del derecho a comprar las bolsas de alimentos sólo si se registran en el sistema automatizado patria a tales efectos el comunicado detalla que para inscribirse los usuarios deberán suministrar todos los datos nombre número de seul identidad fecha de nacimiento y número telefónico para activar un código de confirmación el comunicado oficial concluye con una nota que indica es importante señalar que esta información debe llegar a todos los beneficiarios es de carácter obligatorio que cada jefe de calle vereda manzana torre y parcela sistematice a las familias que van a tener bajo su responsabilidad el coordinador de portuguesa de avanzada progresista jesús vela burgo rechazó la medida y asegura que se trata de una patraña más del régimen para simular la exigencia del carnet ese hecho constituye una clara violación de los derechos humanos el estado debe garantizar alimentación suficiente y de calidad sin distinguo ni condiciones eso señaló el coordinador jesús vela enrique downy del frente amplio venezuela llamó la atención de los parlamentarios para que desde la asamblea nacional se arme un precedente de advertencia de esta práctica dictatorial de sumisión a través del derecho a la alimentación que tienen todos los venezolanos y dijo específicamente cuestionamos esa práctica de control social tan perversa así lo dijo enrique downy de frente amplio bueno como les parece ahora sin necesidad de que se lleve el tarjeta y carnet de la patria van a obligar a las personas a que se registren por internet así no tienen que imprimir pero la trampa es la misma van a incrementar la misma base de datos múltiplo de tres código qr y entonces ahí lo tienen electores fijos de por vida o sea se van a ganar ya la plantilla cada vez que vayan a elecciones ya los 10 millones 12 millones 15 millones de votos están garantizados como les parece bueno déjame tu opinión en la caja de comentarios dime si te gusta si no te gusta si cambiarías y venderías tu patria por una caja de clave yo no sé déjame tu opinión un abrazo rompe costillas para todos